Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. De esta manera, el presidente Milley anticipaba el paquete de normas que componen el shock para frenar la galopante crisis económica en el país rioplatense. Ocho, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Nueve, derogación del régimen de sociedades del Estado. Diez, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. El resto de los cambios quedará en manos del Poder Legislativo. El mandatario dijo que en los próximos días les hará llegar el paquete de normas. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. En algunas regiones hubo resistencia a los anuncios y las personas se manifestaron desde sus hogares. Más temprano, se registró la primera marcha antigubernamental calificada como tímida y la ministra de Seguridad anunció las acciones que se tomarán contra los infractores. No cobrarán su plan, pero todos aquellos que se quedaron en su casa, que han sido los más, van a poder mantener ese beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza. Javier Milley recibió una Argentina con una inflación interanual que supera el 160% y una tasa de pobreza de 40%.